Me llamo Beatriz y en 2013 fui diagnosticada de un tumor neuroendocrino en la cabeza del páncreas. Yo tuve suerte, porque el tumor que en esos momentos era incipiente, vio la cara a través de una estericia y tras diversas pruebas, pude someterme a una compleja cirugía. El cáncer de páncreas es un tumor maligno, muy agresivo y silencioso. Solo el 3% de los pacientes sobreviven a los 5 años tras ser diagnosticados. Para romper esta estadística, el próximo domingo 11 de noviembre, mi familia y yo vamos a correr en la carrera de las ciudades contra este cáncer, en las Rozas de Madrid, porque solo con la investigación avanzamos y podemos alargar la vida de los pacientes con cáncer de páncreas. ¿Te apuntas? Inscríbete en www.carreracancerpancreas.es Te necesitamos.